Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Thank you Mr. Dynamite Number 26 Number 26 Watching the magician From the USA Gary Bates from the USA Thank you po Thank you po Thank you po Thank you po Junela, Mastaz Ayan ah, humigaw na ko. Shout out sa'yo. Adoy, adoy, race to 20 pala. So, na sulit si boy o boss Roy. Ah, yun. This is Mario, sir. He has, uh, I think, three? Two girls and a boy. The eldest is a boy. The eldest is a boy. Ayan. ¿Qué es eso? 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 As for him, he should have a natural talent for that. Sorry po ah, kanya-kanya po tayo ng opinion. Thank you Mr. Dynamite. Score 6-4. 1,271 watching. Ay, subscribe to your channel. Thank you. Ako sa Ramlan. Thank you so much. Oy. Why Filipinos good in English? Sorry, my English is, uh, English Carabao only. No, thank you, Jesus Mario. Yes po, Arsenio. Well, actually po, ano yan, um, gifted po siguro talaga. At his age po, medyo, so, aros wala na rin siyang kapantay sa mga kaedaran niya. Siya po ang pinakamagaling sa kaedan niya, even sa U.S., even sa mga, ah, ibang bansa. It's our second language since we are former colonial records. Yes, yes, botan straight down your mind. What? I think. ada por el y la 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 Sí, 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 sí. y yo y y la 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 en Y ahora, 7, 8. Y ahora, ¿no? Ah... Iinom po yan ng 3 bottles na... ... 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 Y ... ... Score, 6-5 ... ... ... para y 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 que es muy humilde ahora vamos a la idol desde la bata y en la bata y en la bata y en la bata y en la bata con la street cliente pero me puso mi dinero gracias Gary Bates en mi opinión en la cargobie guys con la idol no pero siempre estamos grabando y en la bata mi opinión en la bata y en la bata y también y en la bata 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Maganda ang pulso ng ating siyang prefer ngayon. Nakakita niyo naman ang inilaliman. Nakakita na. Nakakita na. Nakakita na lang po. Nakakita na lang po. 7 a 5, 7 a 5, thank you Mr. Ignoyen, thank you Mr. Dinoyen, para bavastan a nosotros, thank you Mr. Dinoyen. ¿Naririnig nyo na po ba yung mga magic work natin? Efren, Efren, Efren. Pedro, Efren, Efren. I don't care about being better yet! Gracias por ver el video. 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 We're live. I don't know. Thank you. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I don't know. 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 They pick up 1500 mailvenant. I don't know. I don't know. I don't know. Instead, let me contact my拍材 right now. I don't know. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Golong na. Golong na po. Ang hinip na po sa loob. Ang hinip na po sa loob. Ang hinip na po sa loob. Gracias. 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 Daling nilang palabon. Pero... Oh, di na gawin nilang diskato yun. Ah... Pinaposet na nila para hindi na umilit ang kamay ni Champ. Pakiayos sa video mo po. So naman na. Pakipasensya po. Naka wifi na po tayo. Galing po dito sa... Ah... Tiyaran yung wifi. Malakas naman po kanina. Kaso siguro marami na. Bigla tuloy umalis o. One-five na yun. Patukin na po sana tayo. At sa Gabatanda City din ako. Kabayan. So nga umihina po. Pasensya po. So nga umihina po. Pasensya po. Shoutout po. Um... Tandag City Surigao del Sur. Si... Abel Arno. Parang ipay po sa problema. Baka marami na nakikabit. Patients lang mga lots. Pasensya na naman tayo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wala nang no choice from Lazy Boy. Majestic mode. Shout out sa iyo. Lazy Boy, thank you po. Thank you, thank you, thank you. Lala pumalik. Thank you, Mr. Dynamite. Shout out from Naikavite, Pininpin, Supercarat TV. Shout out by Yogan City. Shout out. Baby, kind of luck. Baby. Awesome. yung Facebook page nyo at saka YouTube channel nyo send nyo po sa akin maraming maraming salamat if ever po na maglalive tayo ulit ipapakita ko po sa inyo ipapakita ko po sa live yung ano natin yung mga sende po sa akin YouTube channel at Facebook page o maya reyeste notuji 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Legends. Gracias. Gracias. Sonido de la piscina de la piscina, sonido de la piscina, sonido de la piscina. ¿Quién? Shoutout de Barbara. ¡Barbara! Uy, pulis ko dyan. Di namin makikita akong good chat to bad chat. O bad daw bad. Barbara Pakicinali, si Rolly Padillo. Shoutout sa'yo. Pumasok. Ako lang ba nangapansin na kaho? Si Rolly Padillo. Si Rolly Padillo. Si Rolly Padillo. Lalo na pag naka sa video. O wala. Ang lalo. Ang lalo. Ang lalo. Ang lalo po kayo ah. Shoutout po si Rolly Padillo. Si Rolly Padillo. Ang lalo. Ang lalo. Yes po ang dami po ng tao. Sobra. Medyo. Shoutout from. Mabuhay funeral services. Si Penguin Cross. Hindi. Hindi. Malabong mali. O nga. Mababa. Ang ilaw. Hindi. Sito. Kami ng tropa. Lamang po yung kalaban. Ang dalawa. 12. Doh. Yan na. Sumuko na sa blessingane. Nakafocus po ako. Huwag niyo kong damay diyan. Gracias. 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 Ay, ang aking mga kaibigan. Mapait na naman. Sana yung ano. Ay, yung nakaiti. O, balik na tayo ha? A, yung nakaiti. A, yung nakaiti. Ayan na ha. Napagbigyan ko na kayo. Up to, ano na tayo? Okay. Ah, inundap ko. Okay. Asalanan mo po kayo. So, asalanan mo ito kayo sa outbreak. Okay? Okay. Okay. y 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 Amén. 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 Seryoso siyo siya. Ika, Robert. Sumosobra ka na. Ang linaw ng mata mo. Patay tayo dyan. Uy, going 2,000 na naman tayo. 1, 7, 9, 9. Ah, grabe. Comeback na. Comeback na. 12, 11 score ha. 12, 11 naman score. Anayos ang mga boy. Ipakita mo ng banyo nasa kanawa mo. Kadalos na puti. Uy. Malinaw din. Kita din. Nenang, du merengiu di kepa tupa. Naayos ang mga boy. Kulang do merengiu di kepa tupa. y 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 Gonggong kayo magvedyo, mga gonggong. Mga gonggong. Mabalik din kuya ang pramis katulad kanina. Mga gonggong. Mga gonggong. Mga gonggong. Mga kasargo, kain lang po muna ako. Mga gonggong. Mga gonggong. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salamat po sa mga concern. Salamat po sa mga concern. Salamat din po Juan Pinoy sa magsasend ng Gcatch. Naka wifi po tayo kaso talagang mahina. May load din po ako for one week. Asiqa kaso talagang mahina. Asiqa kaso talagang mahina. Asiqa pasien cha po. Pensai hui 보는 te dziao dade coach... Kara, seenaria huu varin. Andai Wong taisha hai.. Ch guestu. Aguizhan si tarlo masin naihiели.. Andaiawi draki-ha. Nowak water hai videour. Andaiwww.. Memorial India. While göra på mentioned Kentucky... Abdullah Ammur E. Fu у acceptance Pag sinabing 9-10 iba, partida mo, 9 at 10. Tapos yung 9, nandun sa iba. Iba pagka-sinet mo, 1-8-9, tapos 10. Ngayon, pag sinabing ng 9-10 ilalim, yung ball 9, nandun sa ilalim nakalagay. Pero ang partida mo, 9-10 pa rin. Sa position lang nagkaip. Si Champef rin po, dumayo kayo dito po sa San Pedro. Konting pagkitis na lang po, 14-13. Lamang po ang kalabay. Yes po, matama. Grabe init. Ngayon lang nagkaroon ng pinakadamang tao. Si Adok, saka sino? Nakalaban niya lang. Daming mamumusta dito. No, no. No. Gracias. Paltry kalaban. Ray 6 na lang. Ray 6. Ray 6. Grabe ang init. Nabakat na ay napakat na napawis na. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sargo. May magandang babae dyan. Pictural mo Natalie. Manyak ka naman eh. Yung nakaputing. Obo. 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 Dyan siya masaya. Shout out pa'y, Dolisabella. Pakibati yung anak kong si Seb. Galing kay Kenneth Navarro. Do'y ni alina ganyan paso. Parang walang paso. Namang nasa si Seb. Kano po siya niyan, boss? Shout out, boss. Parang baga, bagaan. Gano'y kaya. Bata, lamazisyan. Galing kay Lero, paliti. Pak, Lero na, baldi pa. Kuya, ipashoutout mo ako. May kuya. May legit. Pak, Lero na, talaga. Pansis, shout out sa'yo. Shout out, Tim Mabagmahal. Galing kay Tim Azanias. Shout out, Jeff Diri. Shout out, Jeff Diri Madeline, sigo. Maka matabi sa Ebron Idol. May magandang kilang salibod niya. Kanina pa talaga, yan ang napapansin nyo. Bok, isuko ang bataan na araw ng paghitingan. Galing kay... Pagaling salamat sa pag-shoutout, boss. God bless, po. Galing kay Jade Flores. This is the Fico Family. Rambilongos. Thank you, boss. Galing kay J. Michael Zamlico. Boss, bagay mo sa idol, Ebron. One horse. Hindi, sumasak. Shout out naman. Shout out! Parang White Lady yung nasa igod ni Tatay Efren. Scored. Update mo na tayo, ha? 15, 16. Hi, dog. Shout out! Kahit ako na nakapula, nakalasasigit sa kaliwa mo, ha? Crazy boy. Parang nandito, ha? Huwag lang na alam mo. Idol, pa shout out kay Mr. Zubuko. Belat mo. Ikaw, Renza. Iisahan mo pa ako. Score, 16-15. Alam mo si Ciampa Efrenza. 3-20 lang tayo. Muntik talaga. Alam mo siam. Baik. Más información www.mesmerism.info 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 Gracias. 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 y es muy 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 bien Gracias. 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 Try bumabalik na. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, live with my Kadun. ¡Suscríbete! yung segundo naman, lancha naman all around sarasang yunis sa Italia ok lang yan si Dynamite at least malinis ang pera ay 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 nakaharap na pala salamat roba score po 15 17 15 20 natakpan po ni siya view volume hindi pumasok 25 20 20 20 20 No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué es lo que hace? Es un poco de la mano. Es un poco de la mano. Es muy necesario que quique. No puedes subir la mano. Esa es una Nicoló. Es un poco. Tanto. El número de 17. El número de 17. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 again. Gracias. Gracias. Gracias.